¿Qué es el orden? ¿Qué es lo recordás en esa juventud y en esos momentos de estudio? Mirá, yo te voy a decir dos cosas para que ustedes hagan la síntesis. En la época nuestra la carrera nunca duraba más de, digo, eran seis teóricos, siete u ocho reales, la mayoría eran nueve a diez o once años. ¿El en seis o el de médico? El siete. El siete. Está bien, pero además había que legarle que vos eras, la mayoría trabajaba, entonces eso hacía que fuera más difícil. Tanto que en una época hasta se abrieron los horarios nocturnos para que la gente pudiera ir a la facultad en horario nocturno. O sea que no era sencillo cumplir las tres tareas, ser padre, digo, corrimos el mismo camino, tener que trabajar y todavía tener que estudiar y recibirse. Tava lo hizo, ahí me ganó casi un año y medio o dos años en recibirme. Se recibió en siete años y algo, terminó su carrera y empezó la especialidad. O sea, eso habla de que tuvo un orden muy importante para hacer su carrera y que tuvo la capacidad intelectual para hacerla, porque a veces el orden solo no alcanza. O sea, ¿cómo se define? Yo lo defino como un excelente estudiante que supo, de alguna forma, administrar muy bien sus tiempos para lograr sus objetivos. En una familia, además, que pasó momentos complicados con la prisión de su hermano, hubo momentos así complicados, que hablábamos incluso con la gente del Arbolito cuando estuvimos, que nos decía, esos fueron momentos jorobados para la familia de Vázquez. Yo creo que fueron momentos jorobados para mucha gente y para la familia de Vázquez también. Pero yo quiero hablar de otra etapa, que es la segunda etapa, que es hacer una especialidad. Hacer una especialidad no es una cosa fácil. Y menos terminar la especialidad y luego hacer una carrera muy rápida dentro de la especialidad, que fue lo que hizo Tabaré también. Y tuvo la posibilidad, además, de irse y formarse en el extranjero. O sea, todo muy rápidamente. O sea, que eran los pasos que en general nos cuestan mucho más, al general nos cuestan más. Si Tabaré logró hacerlo. Yo creo que Tabaré es este... Yo lo defino siempre por lo que es que es un pescador. Y los pescadores tienen paciencia, tienen orden. Ponen el anzuelo justo, no ponen uno más chico y uno más grande. Ponen el cebo correcto. Tienen paciencia, tienen imaginación, tienen capacidad de esperar y pegar el momento justo. Creo que Tabaré en eso de pescador lo ha aplicado en muchas cosas. Y lo ha aplicado en su doctrina de estudiante. Ese fue el Tabaré estudiante, que yo te puedo resumir como pescador. Hay una anécdota ahí del año 1989, cuando era candidato a la intendencia de Montevideo, que muchos no lo tenían en la agenda Vázquez, y empezó a recorrer algunos barrios. Y hay una anécdota que va a un barrio muy complicado. Y apenas llega, hay una persona ahí que está tomando una bebida espirituosa, tirado en un largo y dice, ¿qué haces acá? Y lo quiere prácticamente echar, que se vaya, le dice. Y él va, le pide un trago de la botella y termina conversando y recorriendo ese barrio con el propio Tabaré Vázquez. Ahí empezó a mostrar un poco que ese carisma de la política también estaba fuerte en él. Sí, es verdad. Yo tengo otro carisma que es interesante, que es una historia casi íntima del consultorio, pero que demuestra el Tabaré en otros aspectos. Tabaré vino un día y nos dice en el consultorio, muchachos, me ofrecieron ser candidato a la intendencia. ¿Saben lo que significa eso? Y nosotros nos quedamos mirándolo y dijimos, pero Tabaré empezó a delirar. No existía la posibilidad. Y además me ofrecieron ser decano de la facultad de medicina. Y yo digo, mirá Tabaré, aceptás ser intendente porque no vas a llegar, que de seguro vas a entrar como decano. O sea, él nos ha sorprendido en varias etapas y esa fue nuestra primera gran sorpresa. Y la gran sorpresa es que llegó a ser intendente. No, intendente no, llegó a ser dos veces presidente. O sea, eso es, digo, un concepto de Tabaré decirle a sus socios, muchachos, se nos avecina algo, ¿puedo hacerlo? Sí, podés hacerlo y seguí, nosotros bancamos de este lado, vos bancas al otro. Juan, él tiene su círculo cerrado de amigos, ustedes son un círculo cerrado, digamos, desde hace no sé cuántos años, tú me dirás, inamovible. No, él tiene un círculo pequeño de gente con la que tiene afinidad para los momentos que puede estar tranquilo. Ahora, Tabaré, es Tabaré en el campamento, pescando, en la presidencia de la República, hablando con las más altas autoridades en los lugares. O sea, yo he tenido la oportunidad de verlo en todos, en todos los escenarios. Y ese es Tabaré. O sea, la definición que le da seguridad a uno como ciudadano, fundamentalmente, más allá de lo que filosóficamente piense, es un hombre tremendamente ordenado, tremendamente apegado a las tradiciones, a las tradiciones en todos sus aspectos del barrio, de la forma que se crió, respetuoso, respetuoso de muchas cosas, de la primera que es respetuoso, y que es una frase que siempre la dice, respetuoso del tiempo, que es lo único que si se pierde, se pierde. Por eso, Tabaré, si tiene una actividad a las 8 de la mañana, difícilmente llegue después de 8 menos 5, o sea, llega unos minutos antes. En todos esos aspectos, él es ordenado, tiene una obsesión, como buen hijo de migrante y de gallego, tiene una obsesión de no tirar nada de comer. O sea, que se gaste, que se coma, hacer las cosas, pero, por ejemplo, el puchero es el primer plato que se hace en un campamento, porque, por un lado, se saca el caldo para después hacer la sopa para todos los días, cuando no es verano, y a veces en verano también, pero después se aprovecha todo, se hace ropa vieja, y yo te puedo asegurar que no se tira un gramo de nada de lo que había en el puchero, porque se termina haciendo después todo en... Entonces, esa es la obsesión, de no tirar nada. Walter me decía que es un hombre muy meticuloso también, en cuanto al orden del campamento, a las formas y horarios que hace, ¿cómo se organizan, básicamente? Los horarios no es tan riguroso, porque, digo, Claro, siempre nos ha dicho, bueno, acá venimos a descansar, quien quiera dormir, duerme, quien quiera levantarse, se levanta, eso, como quiera. Pero en el momento de hacer, como decía Juan recién, las comidas, en el momento de ordenar toda esa parte, cuando ya está cocinando, que en el momento de lavar la losa y toda esa parte, es no exigente, pero sí es meticuloso. Y entonces estamos tan acostumbrados a él. Sabemos que, por ejemplo, yo nunca había aprendido, y tengo 74 años y no había aprendido nunca, que para hacer un guiso de arroz, un puñadito de arroz por comensal. Bueno, eso lo marcó él. Y qué bien le da, porque es una medida exacta. O sea, que comés un plato, si querés repetir, de repente te da para repetir, lo normal. ¿Qué cocina Tabaré Vázquez? Bueno, absolutamente todo tipo de comida elaborada. Nosotros estamos ahora tratando de recordar y empezar a anotar todos los platos que se han hecho a lo largo de todos estos años. Hay más de 150 platos. Por ejemplo, en campamentos de turismo, donde estamos varios días, en algunos turismos, cada día está relacionado el menú con un país diferente. Entonces, bueno, de kebab, de pasta por Italia, paella española, sopa de marisco, sopa de cebolla, de todo tipo de comida, de lo más elaborada, él la sabe hacer. Y hace de la cocina algo que es muy bueno. Bueno, es en el día, en la hora, esa, el campamento donde todos estamos juntos. En el resto, unos están trabajando en una cosa, haciendo otra cosa, unos pescando, los otros. Pero en la cocina están todos juntos. Y es como en las viejas familias de migrantes, la vieja familia mía también. Era en la hora que se hablaba, que se hablaba entre las familias, que se comunicaban las cosas. Bueno, exactamente eso es lo que se hace. Álvaro, lo conocías hace 50 años a Tabaré Vázquez. Es un hombre religioso, se dice por allí, bueno, se ha hablado de su vinculación a la masonería, de ser un maestro de la masonería. Por otro lado, en su juventud tuvo una fuerte relación con los salesianos. ¿Eso cómo lo maneja en su vida diaria? Yo no puedo definir lo que sea un hombre religioso. Creo que es un hombre respetuoso con la religión. ¿Verdad? Y es respetuoso con todas las religiones. Yo creo que eso marca un perfil muy claro de Tabaré. Su relación con la masonería o su relación con un tipo de sabiduría y de aprendizaje es algo de Tabaré y algo de la masonería. Creo que sea un tema a discutir. Por otro lado, creo que sí lo que él tiene es un perfil que más que de respeto es de tratar de culturizar con el ejemplo. ¿Por qué digo eso? Tabaré ha sido y es extremadamente respetuoso y extremadamente reservado. En lo reservado, quiero decir que a veces se le ha culpado de escasa militancia. Fíjense qué interesante. Se le ha culpado de escasa militancia. De militancia en el fútbol, pero de escasa militancia política. Entonces yo siempre pongo un ejemplo. Un día hicimos un viaje a Suecia. Estábamos todavía en el proceso de salir de dictadura. Y qué gracioso. Yo me encontraba que cada lugar que bajábamos en Suecia, en Noruega y demás, estaba lleno de exilados. Todos lo conocían. O sea, eso habla de su forma de ser, de su forma de respetar, de su forma de vivir. Y de vivir, que quiero muy bien para adentro, sin reflejar mucho hacia afuera. Nos queda un minutito nada más para cada uno, pero me gustaría que recuerden, si la tienen ahí a mano, alguna de las anécdotas más graciosas que hayan tenido, o digamos, que pueda dar para decirla públicamente con Vázquez. Yo tengo una para empezar. Un día hicimos un concurso por ocupar un cargo. Él salió primero, yo salí segundo. Yo siempre digo que le gané la oposición, pero él me ganó realmente. Y lo gracioso fue que empezamos a leer, y el otro vigilaba. Entonces él me decía en el oído, no le haces esto, no le haces esto. O sea, éramos cómplices, es capaz de ser cómplices hasta en esas cosas. Yo tengo una anécdota del campamento. Había fallecido un gran amigo nuestro en el campamento, y bueno, fuimos a otro, posterior, ¿no? Y íbamos en una lancha, de un lugar a otro. Entonces dice Tabaré, voy a tirar la cuchara. La cuchara es una forma de pesca, cucharear. Voy a tirar la cuchara, dice, porque el sapo, el sapo era la persona muerta, ¿no? Dice, me va a mandar un dorado, y vas a ver que va a pesar más de 7 kilos. Y bueno, iba con la cuchara, la cuchara va en el río, y la lancha va todo lo que da. Y yo en ese momento había comprado una filmadora, de aquellas que usaban acá en el hombro, y lo iba filmando, ¿no? Y uno dijo, anda, dice, ¿qué vas a sacar? No sé qué. ¿Y por qué allá no saltó? Pero como a 15, 20 metros de la lancha, salta un pez enganchado, y era un dorado. Después de la cuchara, pesaba 8 kilos, 200. Y yo quiero que peses más de 7. Una cosa impresionante. Lo teníamos filmado, pero lo que pasa es que es... Antes de habernos preparado. Es una anécdota esta, primero graciosa, y después pudo haber sido muy trágica. Un día precioso, estábamos de lloro, ahí sentados. Entonces lo llama un presidente, que tenía que hablar con él por un tema, y llega la llamada. Y en algún momento él se ve qué le dice, ese presidente. Le dice, ¿y dónde estás? Y él le dice, no, estoy acá en una reunión con unos campesinos, una organización de campesinos. Y cuando corta, dice, te das cuenta que si le digo que estoy acá, jugando al truco, tomando... Algo me va a decir que es mentira, le tengo que decir que... Y lo trágico fue que era un día, pero precioso era el día. Pero un día de aquellos días que son los mejores del año, bueno, ese era el día. En determinado momento se forma una tormenta, estábamos en Colonia, mismo en el campamento, que queda a unos 5 kilómetros de, vamos a decir, de lo que es Sanchorena, del casco. Y resulta que se forma la tormenta, se arma un tornado, se caen, se empiezan a caer los árboles, pero parecía que era una cosa, porque aparte pasó, no pasó a 10 metros, si pasa a 10 metros no pasaba nada. Se cayó una tipa, a ver, no lo abrazamos entre 3 personas, volaban las sillas, volaban las mesas, pero volaban literalmente, porque fue el centro del... y él tratando de cuidar a los compañeros del campamento, poniéndolos abajo de un horno de leña que había, tratando de todo, y lo vinieron a buscar para llevárselo, y prácticamente casi que lo obligaban, la guardia, a llevárselo, y él se quedó hasta el final, hasta que se fueron todos, y con el último se fue él para el casco. Gracias por haber venido a los 13, gracias por habernos contado un poco más, y haber tenido la chance de conocer un poco más también, en la parte humana al presidente. Gracias. Nosotros vamos cerrando por aquí, y poder pensar, nos vamos a reencontrar la semana que viene, aquí en Canal 20, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!